Fue detenido en Napo. La Policía Nacional lo buscaba tras supuestamente haber encontrado en su poder material sexual explícito de menores. El aprendido registra una detención en el mes de mayo. Ambato, provincia de Tumburagua. El sospechoso tenía en su perfil de redes sociales videos como estos. Payasito decía. Y es que operaba así. Utilizaba las redes para lograr su cometido. Desde perfiles falsos de la red social de Facebook para captar selectivamente y de forma direccionada a adolescentes de sexo femenino que oscilaban entre edades de 8 a 12 años para pedirles fotografías y videos mostrando sus partes íntimas en actitudes sexuales explícitas. La policía habla de un presunto pornógrafo infantil con aparentes fines sexuales. En su poder encontraron evidencias de ello. Aproximadamente 3.500 fotografías y videos con contexto sexual explícito de menores de edad. Más o menos tenemos identificados entre 30 y 35 menores de edad entre 8 y 12 años que habrían tenido contacto por medios de redes sociales con esta persona. Sin embargo, pese a las pruebas, lo dejaron en libertad. La fiscalía de la judicial de Tunguragua no acusó. Se excusó de realizar la acusación. Claro, presentamos la queja en la fiscalía general y ellos desarrollan inmediatamente una nueva audiencia. En esta nueva audiencia se emite la orden de detención en contra de este ciudadano, pero claro, él ya había fugado de la ciudad. Desplegaron entonces una operación para capturarlo. El ciudadano de 39 años fue encontrado por la policía en un inmueble, esto en la provincia del Napo. Según afirma la autoridad, sus intenciones eran salir del país con dirección hacia el Perú. Había estado ayudado por unos familiares en un domicilio. Todo se originó tras la denuncia que presentó el padre de una de sus supuestas víctimas. Marcelo E. se encuentra detenido en la ciudad de Ambato. Informo, Marilín Jaramillo.